...allí, en esta competencia, el jinete de Joel Luis González, de Zulimán, Isaac Espiniel de Revolcano y Carlos Brito de Pelo de Bucu. Bueno, señores, si ganó Revolcano... ¡Wow! Sí, con la caída de Miguel Red y la victoria de Revolcano, señores... Con la caída de Moniuntain. Ah, bueno, si sumamos a Moniuntain en esa ecuación, estamos hablando, señores, de excelentes dividendos. Si usted colocó Revolcano, por favor, guarde ese ticket bien, no se le enseña a nadie. Bueno, ya lo advertía de... y lo repito, insisto, y lo digo tantas veces como sea necesario, el peso físico. Les alertaba de lo recuperado. Un ejemplo que llegó a pesar en diciembre 411 kilogramos. Revolcano, yo les hablaba de la cantidad de kilos que había tomado, cómo se había recuperado. Revolcano, y ahí se presenta el reclamo, Jonathan, ahora sí. Ahora sí. Reclamos de 5 Zulimán en contra de 4 pelos de rumo. Ahora, Manuel, el jinete de Revolcano, Espinel, se tomó un cafecito por allá en el poliero, regresó. Si el caballo gira medianamente regular, ganaba la carrera. Mira, y si el reclamo es contra los nuevos ejemplares. Es posible. ¿Por qué? Porque es posible. Cuidado de acamarse un imán contra Revolcano y contra pelos rujos. Sí, porque hay una especie de... Claro, porque a lo mejor Revolcano bajó. Y se toparon. Yo creo que ahí se topan, vean, sí. Zulimán y Revolcano y después se topan Zulimán y Pelodromo. O sea, sí, puede decir el señor Luis González. Mira, pero no solamente Pelodromo, no habrá descabellado tu comentario. Efectivamente. Porque Revolcano puede haber bajado líneas también, y a lo mejor Zulimán, que es lo que entiendo. O sea, efectivamente, corroboró la información, el reclamo del 5 contra el 4 y el 9. Ah, ok. Se corroboró tu observación, hermano. Así es. Así que Zulimán reclama contra el 4 y el 9. Bueno, así que los señores comisarios... Tienen trabajo. Tienen que dilucidar esta situación complicada. Ahora, lo que no veo... Pero es que Omar Cayen es muy acertado cada vez que dice que él no quiere ser comisario. Lo que no veo ahora es la palabra foto en la pizarra, lo que me lleva a inferir, ojo, que es oficial, que ganó el 9 de la fotografía, segundo llegó el 4, porque ya quitaron la palabra foto de la pizarra, queda observación y reclamo. Ah, ok. En una ligada cerrada, emotiva, digna de veo. Una quinta válida para el juego de 5 y 6, todo el mundo pujando, ligando. O sea, que si es así, y la fotografía la ganó el 9, entonces hasta ahora el ganador es revulcado. Ojo, todavía. Infierno, porque no aparece nada que salga ni ahí. Si es así, la fotografía la ganó revulcado y entonces estaríamos atentos ante el reclamo. De todos modos, ya vamos a corroborar con los señores comisarios... la información. Ahora. Y lo que deben estar analizando los comisarios, que es lo que vamos a tratar de observar, es si no le cierren el paso a Zulimán, si Zulimán ganaba, ¿no? Claro. Es lo que dice el Luis González, que si se vean... Claro, es que llega muy cerca, además, va a tener solo un cuerpo, pero de hecho, él venía a menos de cabeza. Mira. Ok. Mira, por cierto, déjame que se me olvide, Supervideo, el ferretero. Ese que llega al cuarto es el ferretero. Ese super olvidado con el aprendiz Andarsia, muy buena carrera para el ferretero en el cuarto lugar. Fíjate, Manuel, ya se confirma la información que la foto la ganó Rey Vulcano sobre el pelo de humo. Ok. ¿Qué puede pasar aquí, entonces? ¿Que el reclamo de Zulimán lo lleve al segundo lugar o lo lleve al primero? Porque Pelodumo no reclama contra nadie. O sea, Pelodumo ya no puede ganar la carrera. Eso es lo que entendemos. Ahora sí, sí. Si la foto la ganó Rey Vulcano, Pelodumo ya no puede ganar. Aquí los posibles ganadores son o Rey Vulcano o Zulimán. Es correcto. Si prospera el reclamo... Contra los dos. Contra los dos. Sí, sí. Si prospera el reclamo solamente contra el cuatro, entonces subiría Zulimán al segundo. Es correcto. Si no prospera el reclamo, quedaría así. Es correcto. Nueve cuatro cinco. O sea, hay varias posibilidades ahora de llegada. Así que estamos expectantes. Hay varias posibilidades, pero hay una que ya no existe, que es que haya ganado Pelodumo. Es correcto. Es correcto. Es así. Porque Pelodumo no gana la foto y por el contrario está involucrado en el reclamo cuando vean cuando sube líneas allí y choca contra Zulimán. Pero Zulimán dice, no solamente me dio Pelodumo, también me dio reivulgar. Y fue una situación que se presentó en los últimos 15 metros, Manuel. En la mitad del rayado se presenta toda esa escaramuza ahí. En final de foto levanta el jinete. ¡Wow! Tremendo. Bueno. Ahora, aquí venía Joelvis tirando todos los cambios. Venía como a pasar entre dos ahí. ¡Claro! Fíjate que ahí él recoge porque... Si se enreda con las patas. No, él recoge porque lo cierran. Claro. Si se enreda ahí se cae. Esa movida ahí es peligrosísima. Se enreda las patas y rueda... Mira, pero el requemo contra Pelodumo. A ver. Los comisarios determinan que Rey Vulcano no tuvo nada que ver. Gana la fotografía de Rey Vulcano. Los comisarios consideran que Rey Vulcano no molestó a Zulimán. Que molesta es Pelodumo. Así que Isaac Espinela tomarse la fotografía con Rey Vulcano. Sí, señor. El segundo lugar es...